¿Es más fácil sacar la amarilla de un cuadro de un chilo o que va a fallar así? A lo mejor fallar, no sé, pero lo que pasa es solamente a nosotros y después el condicionamiento y el momento del partido también es distinto. ¿Qué te decían los jugadores del 2-1 o el WP del INE que intentaban calmarse? Tranquilo. ¿Con el árbitro pudiste hablar? Tranquilo, lo que pasa es que después los condimentos, después una situación así, solamente siempre recaen sobre los pelotudos que somos los cuerpos técnicos. A nosotros no nos atiende nadie. ¿Está claro? Entonces, los que terminamos en el patio de nuestra casa siempre somos nosotros. Entonces, hay veces que hay que entender de qué es el tránsito. Y a mí me duele mucho que algunos no entiendan. Porque ya van varias, o sea, ya no es la primera vez o situación en coma que nosotros vivimos dentro de este partido. Entonces, a partir de ahí, yo lo único que puedo hacer es felicitar a mis jugadores por el desdoble de fuerza y todo. Pero si nosotros terminamos con el resultado del revés hoy, ¿sí? No saben lo que sucede normalmente acá en este club. Este club es pasión pura. Entonces, hay que entender algunos panoramas y entender algunas situaciones para poder manejarlo. ¿Esta situación no te deja disfrutar el triunfo de hoy? Yo voy a disfrutar. Yo veo que los jugadores disfrutan y hasta con eso me alcanzan. Pero hay otras cosas que me molestan demasiado. Porque no soy vigilante y ladrón. ¿Sí? No veo ando tocando pito y no tocando pito. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta otra vez estar en el patio de mi casa? ¿Hasta cuándo? Si nosotros venimos poniendo el pecho, si entendemos la situación de Chicago, entendemos todo. Si tratamos de poner paño frío en todos lados, ¿por qué tenemos que terminar con un insegnamento de un partido de qué? De una jugada de qué, que se sintió. No sé si se sintió. No sé cuál es el problema. Algún día tengo que decir esto, porque es así. ¿No estás en el contagio si no hablan, los árbitros no se dan cuenta de cómo que lo dejan? No sé, no sé. O sea, capaz que fue claro, no sé. No sé. No sé. Pero con los hitos antes de llegar acá, es un escándalo, ¿sí? Sí, entonces el gol del Carrasco, habilitado a 3 metros, fue inhabilitado. Entonces yo me perdí la posibilidad de empatar un partido de 2 a 2. Los únicos condicionamientos somos siempre los mismos. Entonces es como el tema. Estamos tranquilos, te saludo, te quiero mucho, te aplaudo, todo tranquilo. Pero después, espero siempre lo mismo.